bueno martes no tenemos visados pasado mañana nos vamos en teoría si podemos aquí traigo todos los papeles y nada me voy a infiltrar en el consulado con la cámara a ver qué a ver qué me dice a ver así lo podréis ver vosotros el viernes y el viernes de la noche nos vamos el jueves a la noche me dijiste ese podio el miércoles sí me apretamos mira con todos los seguros pegar las fotos arréglalos bien ¿Qué te tengo que hacer? Ya las fotos tenemos que activar las fotos y todos los que se dure en su habitación de... Entonces tengo que hacer copias. Cuatro. Pues es por último una. Bueno, de momento no he querido ni engancharme a las fotos de Garnet al formulario. Me ha dado una pega, me ha dicho toma, pégalo tú que mi tiempo es oro. Y me ha enviado a hacer fotocopias, que por hacer tres fotocopias no ha querido hacérmelas él. Son muy bordes. Seguimos. Visado modo on. No quiero volver aquí nunca más a mi vida. Finalmente aquí en papel conforme mañana a la tarde podemos venir a buscar el visado. Y nada, habrá capítulo 8. Bueno, tercer día consecutivo que estoy en la embajada de Argelia y en teoría ahora me van a dar el visado. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos. El año que viene nos volvemos, pero ni locos. Chao. 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 – Chao.